Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo conseguir AutoCAD de manera gratuita si eres estudiante durante 3 años. En primer lugar, escribimos en nuestro navegador AutoCAD Estudiante, le damos Conseguir Software Libre, la primera opción, y tenemos las siguientes opciones. Si ya tenemos cuenta en AutoCAD, vamos a un Autodesk, nos podemos registrar, y si no, nos tenemos que registrar. Esta opción es para conseguir AutoCAD durante 30 días, sin necesidad de registrarnos. Pero a nosotros lo que nos interesa es registrarnos como estudiantes. Entonces, creamos una nueva cuenta, publicidad, escribimos el país, escribimos el rol educacional, la escuela, si es la secundaria o la universidad, y el año. En este caso me voy a inventar el año para poder continuar. Y en esta pestaña, sí que tenemos que poner nuestro nombre y apellidos, y importante, el mail y la clave. ¿Por qué? Porque cuando le demos a aceptar y crear cuenta, nos va a mandar un correo para verificar que esa cuenta es correcta, que existe. Una vez que validemos esa cuenta, pues nos puede pedir donde está la universidad, la ciudad, etc. Una vez que ya nos hemos registrado, pues entramos aquí. Si os dais cuenta, estas tres casillas están bloqueadas. Entonces, nos tendríamos que registrar, escribimos aquí el mail, la clave, y cuando le damos siguiente, pues ya nos aparecería esta pestaña de aquí. Me he dedicado a hacer capturas para agilizar el vídeo y que no sea tan pesado. Ya nos dejaría seleccionar estas tres casillas. Podríamos seleccionar la versión de AutoCAD, 2018, 19, 20, lo que queráis, el sistema operativo que tenemos y el idioma. Y automáticamente aparecerá aquí un número de serie, una clave del producto. La clave del producto siempre es la misma. Lo que cambia es la letra, que en función de la versión de AutoCAD va aumentando la letra. Y además te dice que este número de serie sirve para dos ordenadores personales. Le damos descargar, se nos descarga el archivo, son 5,2 GB, y ya sería ejecutarlo para instalar. Una vez que le damos instalar, nos aparece esta pestaña en la cual le tendríamos que dar instalar. Cuando le damos instalar, nos aparece aquí el acuerdo de licencia que le tenemos que dar aceptar y siguiente. Seguimos las opciones de la configuración de instalación, lo que queremos instalar, en este caso por defecto lo podemos dejar. Le damos instalar y empieza a instalarse todos los componentes. Si al cabo de un rato, nos aparecen aquí los tics verdes. Si nos aparece el tic con un x rojo, es que tenemos un problema con el ordenador y no se ha instalado bien. Pero si nos aparecen los tics verdes, es que se ha instalado correctamente. Y le damos iniciar a tocar. Entonces, nos va a aparecer aquí la primera instalación, cargando, y recopilación de uso de datos. Si queréis le podéis dar a aceptar, o podéis leer la información, lo que queráis, pero vamos en principio a aceptar. Y nos aparece esta pestaña que es, o iniciar sesión, o introducir número de serie, o una licencia de red. Nosotros, como hemos solicitado una licencia de serie de estudiante, lo que tenemos que hacer es picar en el medio. Y nos aparece esta ventana, activación de licencia de producto. Si le damos a ejecutar, directamente aparece, se nos ejecuta AutoCAD. Durante 30 días, podemos siempre ejecutarlo. Pero como nos ha dado AutoCAD un número de serie, que os recuerdo, que está aquí, número de serie, lo he tachado, obviamente. Si le damos a activar, se nos aparece esta siguiente pestaña, y tenemos que meter aquí, el número de serie, la clave de producto. Le damos siguiente, y nos dice, pues muchas gracias por la activación, terminar. Y ya podemos manejar AutoCAD. Como veis, aquí tengo AutoCAD, perfectamente. Y lo que os recomiendo, lo primero que os recomiendo, bueno, aparece aquí, versión estudiante. Lo que he visto de la versión estudiante, es que al imprimir, aparecen los márgenes, pues que es una versión de estudiante. Entonces, os recomiendo que lo primero que hagáis, es que deis a este iconito de aquí, y activéis mostrar barra de menús. Y la diferencia es que me va a aparecer aquí una barra, donde tengo archivo, edición, ver, insertar, formato, herramientas, etc. Esto, para los que hayáis manejado AutoCAD 2010, AutoCAD 2008, pues es una barra muy útil para ir directamente a los comandos, aunque lo tenemos aquí en la cinta. Pero bueno, yo os recomiendo que saquéis esta ventana. En los siguientes vídeos, pues os enseñaré a manejar poco a poco los comandos básicos de AutoCAD. Muchas gracias, hasta el siguiente vídeo.